La brisa del mar El siluato del viento Una limpia y tersa seda azul del mar alrededor Vais en busca de trepidantes aventuras Mares desconocidos Y como no, fantásticos tesoros ¿A dónde os conducirán vuestras aventuras? Solo Dios los sabe Sois buscadores de tesoros Y la vida es bella Pero todo cambia cuando vuestro barco es capturado por piratas Os encontráis en un mundo desconcertante Donde la vida no vale nada Y solo los más astutos salvan el pellejo Para la mayoría es el fin del camino Pero no para todos Chau y maestro Chau y maestro Chau y maestro